¿Es raro que quiera darte un beso? ¿Me quieres besar? Creo que si no lo hago, moriré. ¿Cómo? ¿Vas a morir? Sí. No, 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 no es que me muera en realidad. Soy un idiota y digo cosas idiotas muchísimas veces. No, no, no lo eres. Supongo que... Si sabes hacerlo, anímate. Sí, hacerlo. Ok. ¿Entonces? Eso fue... Mucho mejor que un helado. ¡Wow! Alguien está llamando a la puerta. ¿A la qué? Fue divertido. Si quieres, podemos volver a vernos. ¿Sí? Sí, me gustaría. Tal vez en el mundo real, Guy. ¿Va? Sí, sí, sí. ¿Ok? Bye, Molotov. Oye. Mi nombre real es Milly. Mi nombre real es Guy todavía.